Vimos unos días acompañando a Agustín en esta hermosa experiencia y que está disfrutando, disfrutando de Asunción y de todo lo lindo que el jugo nos puede dar. ¿Qué familiares fueron a acompañarlo? ¿Estás vos? ¿Quién estás acompañando? Con mi señora y con mis otros dos hijos y bueno, con el abuelo Bertoso también. También vivimos acá el domingo y bueno, nos quedamos unos días para ver esta hermosa experiencia que le tengo a vivir a Agustín. Bueno, me imagino que están todos ahí muy contentos porque un campeonato sudamericano es muy importante y que Agustín esté presente significa mucho. Sí, la verdad que entre su formación, que todavía vive y tiene muchos años por delante, son lindos mismos que le está dando el fútbol y bueno, yo creo que es algo de la gran recompensa, de gran sacrificio que está haciendo. Él, a los 12 años, se fue a Buenos Aires, solo a la tradición de San Lorenzo y bueno, desde ahí que está haciendo carrera, tuvo buenos pasares, en su categoría no vieron bien, entonces ahí que están, el equipo de ellos desde el 2004 de San Lorenzo está muy bien visto, hay cuatro chicos que vinieron al Ciudad Americano y dos o tres estuvieron cerquita, bien en la puerta, muy lindo equipo y bueno, la verdad que él disfrutándolo mucho, teniendo los pies sobre la tierra que son los comienzos de su carrera, pero bueno, son cosas muy bienvenidas, estar dentro de los 25, 26 chicos seleccionados del país, la verdad que hace que te mantengas motivado, que te mantengas muy enchufado y no sientas tanto el desarraigo de la familia, de San Carlos, que a él le cuesta mucho, pero en todas sus citas lindas que le van pasando dentro de lo que es su sueño. Nosotros acompañamos los sueños de nuestros hijos, el sueño de él era intentar jugar en Buenos Aires, y bueno, lo acompañamos, le respetamos sus decisiones, y bueno, gracias a Dios, como te dije antes de su formación, todo su aprendizaje, está siendo bien, falta muchísimo por delante para hablar de cosas serias, pero esto lo está viviendo bien, con mucha felicidad, y bueno, tratamos nosotros en la medida que podemos de acompañarnos a donde sea. Ayer, bueno, pudieron ir a la cancha, Argentina tuvo un gran debut, una goleada ante Chile, Agustín arrancó desde el banco, ¿no es cierto? Creo que no entró a la cancha. Claro, sí, sí, ayer debutaron contra Chile, fue un muy buen partido, no, a uno no le tocó entrar esta oportunidad, son 22 chicos y pueden haber 5 cambios, pero no, no, bueno, estaba como cualquier jugador de fútbol, con bronca porque no pudo entrar, pero contento por el triunfo de sus compañeros, de que no hayan debutado bien, de sacarse esos nervios del debut, que se lo veían los chicos nerviosos, ansiosos, hemos compartido momentos ya en el hotel con ellos, y la verdad que es un grupo muy lindo, muy agradable, compartí con todos los fíbes, y están muy bien unidos, y bueno, yo creo que ya les tocará la oportunidad de jugar algunos minutos, pero estamos así, más los fíbes, esas ansias a veces no las saben manejar, y se los veían un poquito con bronca de no haber jugado, pero bueno, bien, todos muy lindos y jugó el equipo muy bien, hay muy buenos jugadores, la verdad que no sé cómo lo terminarán cuando se enfrenten con los otros equipos, pero ayer son muy superiores a Chile. Yendo un poco a lo que fue antes del torneo, ¿cómo fue que ustedes se enteraron y cómo Agustín se enteró de la convocatoria? ¿Cuándo fue? Hace, yo creo que más de un año, un año y medio atrás, les mandan un telegrama al club y el club les informa a las categorías de quiénes son los tres seleccionados, y hace ya un año se están yendo, no toda la semana, pero era cada dos semanas, tres días, cada otro día, cada otro día, y después, bueno, los últimos meses, las últimas semanas, todas las semanas, dos, tres días, y al privil de ajo, a entrenar, hicieron partidos, partidos internacionales locales, hicieron partidos internacionales viajando a Uruguay, a Paraguay, ellos fueron a jugar un torneo a Croacia, con todas las elecciones europeas y asiáticas, no, la verdad que es increíble que el 15 año que tiene él, ya toda la experiencia de viajes, de concentraciones, que cualquiera de nosotros, incluido yo como privil de ajo, nos hubiese gustado vivir. Fue un proceso de más de un año, en las cuales han probado, yo calculo que 60 chicos, pues digan, es todo, también son pibes, son irregulares, que no son constantes en su rendimiento, entonces, a medida que se iban moviendo eso, iban siendo pibes de otros clubes, y se andaban bien. Y por eso, ya es una gran alegría y satisfacción, y que hay que haya quedado entre los 22. Y las últimas semanas, creo que iban quedando menos, menos, quedaron 26, 27 chicos, y ahí se fueron llamando de a uno, momentos de mucho nerviosismo, de ansiedad para eso, y, bueno, le tocó quedar, y la felicidad muy grande para él y para toda la familia.